Música 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 O con la malacan guanaca Y aguilamos el niño Malé la wane cara saca Aquí pa' gente en la calaí O con la malacan guanaca Mo, 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 no Mo, 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 no Cabrito, bebé Conhecido por sido Mano, baby, está, eh Anda, aguanta, nene, cura energies Simpa, mpa we、 brother Yaguayama ni no Malé la wane cara saca Agi pa' gente en la calaí O those of them Caole la malacan guanaca Yaguayama ni no Malé la wane casi Caole la malacan guanaca Yaguayama ni no Malé la wane cada saca Agi pa' gente en la calaí O callé la malacan guanaca Y hago la maniño, malé la waneca la saca Aquí pachentra calaí, okole la maloca oanaca Malé la waneca la saca Chante, chante, cala saca, iuaro, movini Cartoso, caranta amigo Mucos de niga, maramara de butuaca Y james carlos, te odios Cote, chante, cala saca, iuaro, movini